¿Por qué alerta roja en Villa Carlos Paz, Andrés, por falta de agua? Así es, emergencia hídrica y nos vamos a poner en contacto con Rodolfo Frisa para que nos cuente a qué se debe esta alerta roja. Esta alerta roja. Hola, Alfredo, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes, aún en esta situación. Muchas gracias. Lo primero que les quería comentar es que, en realidad, las situaciones de alerta las determinan los diversos municipios o comunas de la región. La cooperativa, que tiene una prestación regional del servicio de agua, que abarca desde Estancia Vieja, pasando por Carlos Paz, hasta todo el sur de Punilla, lo que hace es brindarle la información, semanalmente, quincenalmente, a los municipios y a las comunas para que ellos vayan determinando los niveles de alerta. Lo que nosotros siempre comunicamos a nuestros usuarios, a nuestros vecinos, a nuestros asociados, es la necesidad de cuidar el agua. Esto es un tema permanente porque nosotros vivimos en una región que es semiárida. O sea, el agua nunca sobra en esta zona. Y en estas épocas donde, en realidad, estaríamos esperando lluvias que no se producen y que en el corto plazo, al menos, no están previstas, bueno, se produce una fuerte bajante de nuestra fuente principal, que es el río San Antonio. Si bien hay otros ríos en la región, en el río Los Chorrillos, por ejemplo, pero bueno, San Antonio es el río principal de provisión de agua allá en el azudo, en el dique, podríamos decir así, pequeño de Cuesta Blanca. Y si sumamos la bajante del río por la falta de lluvias y le agregamos un exceso de consumo, bueno, esto es lo que produce que tengamos que reforzar esta actitud solidaria, esta actitud comprometida, esta actitud de empatía con el cuidado del ambiente que se traduce en cuidar cada gota de agua. Lo que un poco decíamos en la comunicación de estos días, cada gota de agua vale siempre, pero hoy, en este momento, vale un poquito más. Nosotros, obviamente, estamos empeñados en hacer todo lo posible para que la prestación se pueda asegurar aún en las condiciones más adversas. Pero bueno, esto es una cuestión colectiva, ¿no? Rodolfo, en esta situación colectiva, como bien mencionás, desde la COPY han emitido información a los usuarios, consumidores. Cuando ustedes indican, tanto desde la municipalidad de Villa Carlos Paz, que declara y emite la alerta roja, y ustedes, que administran el servicio, ¿qué recomendaciones hacen para la racionalización del consumo de agua de los vecinos? Bien, lo que le pedimos, no solamente a Villa Carlos Paz, porque digo, no perdamos de vista, hay comunidades muy grandes también que tienen una importante población, que se han convertido ya ahora en municipalidades, como San Antonio, Estancia Vieja, que es una localidad que crece mucho, y Chocruz, ¿no? Que si bien no tiene el servicio directo de nosotros, pero le proveemos el agua en bloque, Mayuzumaj, ¿no es cierto?, más hacia el sur, Cuesta Blanca, ¿no? Todos, toda la región tenemos que cuidar el agua. Entonces, lo que recomendamos es el uso únicamente para el consumo humano, o sea, tomar el agua, preparar y cocinar los alimentos, la higiene personal y del hogar, y evitar, obviamente, el riego, el uso suntuario que podríamos decir. El lavado de autos, por ejemplo. El lavado de autos, el lavado de veredas, el llenado de piletas, los riegos, sí, perdón, no te escuché. Cuando llenan las piletas, las diferentes piletas en la energía. El llenado de piletas, hay un recurso para el llenado de piletas, que incluso es más económico que hacerlo desde la canilla, por los consumos excedentes que suelen. Ahora, Rodolfo, yo estaba... Se puede pedir un camión de agua, se compra un camión de agua y se llena la pileta con una manera más económica. Ahora hace prever esta situación, si están tan solos los ciudadanos de Villa Carlos Paz, allí todavía no han llegado los turistas, y aquellos que poseen viviendas tampoco pueden ingresar, porque estamos en época de pandemia. ¿Qué va a ser cuando haya más cantidad de personas, haya más demanda, por más que haya un uso racional del agua? Y en esta situación, en un verano, ¿qué hace prever que va a ser un clima, que va a continuar un clima seco en la ciudad de Córdoba? Sí, evidentemente va a agravarse esta situación y va a requerir un mayor cuidado de todos, de los que vivimos acá y de los que vienen. La cooperativa también tiene recursos para racionalizar el uso del agua. Todavía no lo estamos haciendo porque no ha sido estrictamente necesario, pero hay recursos para racionalizar ese uso, ese recurso para ir como proveyendo el agua por zonas. Eso se hace cuando estamos en situaciones muy extremas, pero todos, ¿no? Turistas, vecinos, los que tienen casa de fin de semana, los que vivimos habitualmente en toda esta región, insisto, en toda la región, tenemos que ser muy responsables, muy solidarios, cuidar el recurso, cuidar el ambiente, pero no solo porque estamos atravesando un momento de crisis, sino porque tenemos que hacer de esto un hábito de cuidado de nuestro planeta, de nuestra casa. Así es, Rodolfo, te agradecemos esta comunicación con la Crónica Matinal. Rodolfo Frisa, gerente de la COPI, la Cooperativa de Servicios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes por ayudarnos en esta difusión. Muy amable. Buenos días.